Buenas tardes, mi nombre es Fernando Moreno, soy el propietario y fundador de Hamburguesas La Avenida. Actualmente ya vamos por dos años y siete meses aproximadamente. El menú cuenta con hamburguesas tanto de res, pollo, camarón. Tenemos una variedad de aproximadamente 12 hamburguesas. Quizás ya aproximadamente estamos viendo ampliar el menú. También contamos con lo que es bonles, alitas, ensalada. Manejamos las entradas, pues papas, nachos, salchichas, aros de cebolla. Pues originalmente tenía la idea de abrir la sucursal en una avenida y habíamos encontrado este local. Y anteriormente, donde está aquí Rafael Huelna, pues no estaba tapado el retorno, entonces era más transitada la avenida. Pero ya cuando teníamos todo listo, ya estábamos abriendo el local y todo. Pues ya fue que remodelaron allá y taparon el retorno del desvío hacia acá, pues entonces, pues ni modo, aquí estamos. Aquí seguimos. Aquí seguimos, lo bueno. Manejamos servicio a domicilio, tanto por Uber Eats, Didi, o igual por, si pues se entiende que es más caro por las aplicaciones, entonces también manejamos servicio a domicilio por nuestra cuenta. Pues estamos de miércoles a lunes, estamos de dos de la tarde a once de la noche. Pueden encontrar en Facebook como Hamburguesas La Avenida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!